El proyecto comunitario Razones está naciendo. Son los vecinos de la Sinscripción 10 del Consejo Popular Casco Histórico, los encargados de gestar para todos un mejor entorno en el que predomine la cultura y el cuidado intenso del medio ambiente. Surge como necesidad de la población de aquí del barrio, de las personas del barrio, de mantener, transformar la zona. Vivimos en una comunidad que estaba rodeada de churres, los biplantas sobre todo, que es lo que llama la atención del lugar, estaban sin pintar, en mal estado y nos dimos la tarea de poco a poco ir mejorando eso, mejorar las áreas verdes, mejorar el litoral que lo tenemos a 100 metros aquí, estaba convertido en un basurero. Hemos ido transformando esas cosas. Esas eran las principales razones para empezar a trabajar. Nosotros estuvimos durante algunos años con una situación muy, pero muy difícil con las indisciplinas sociales aquí en este barrio. Llegamos a tener en la circuncripción cuatro microvertederos que realmente aquello era desesperante. Comenzó el proyecto porque realmente teníamos un proyecto de deporte y el compañero William, que es uno de los impulsores, nos hablamos y comentamos de qué manera podíamos empezar a transformar este barrio. Ya el litoral bien cercano a este barrio presenta mejorías y las áreas verdes son motivo de orgullo. Llevamos trabajando en este proyecto aproximadamente un año, que fue cuando se inició enseguida. Empezamos a botarnos hacia las calles, a limpiar, a transformar el entorno. Queremos, muy importante, resaltar esta parte atrás de la playa, donde queremos impulsar. Y lo que queremos finalmente es que nos den algún recurso para poder limpiar esa playa bien como va a ser un parque ahí para los jóvenes, para los adultos, o sea, para toda la población en general. Punta Gótica es un lugar diferente, transformado para mejor por quienes lo habitan, esta vez agradecidos también a nuestros médicos y al personal de salud que hoy hace frente al nuevo coronavirus. Anai González Figueredo, Notisur.